Esto pasó en Radio Noticias. La Defensoría del Público viene a, primero, a divertirse. A divertirse con los pobladores del Partido de la Costa y con la gente que va a descansar, que va de vacaciones. Viene a, a través del juego, a hacerle saber a la gente que tiene un derecho humano, que es el derecho a la comunicación, el derecho a la información. Y entonces, hoy en día, cualquiera de nosotros puede hacer un video o puede hacer un programa de radio o un podcast simplemente con el celular. Es decir, que ya no somos solamente consumidores de información, sino que producimos contenido, somos prosumidores. Entonces, en el trailer, en el estudio móvil de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la gente, los chicos, las chicas, los jóvenes, las familias, van a poder hacer radio y televisión. Tenemos un estudio de radio, tenemos un estudio de televisión, donde van a poder hacer sus propios programas, sus propios reportajes. También están los guardavidas, que dan el parque diario, que graban spots sobre cómo vacacionar en el mar con seguridad, cuidándonos. Vamos a, en el mes de febrero, vamos a tener invitados especiales, que van a hablar sobre COVID y desinformación. Las puertas están abiertas. Es decir, es un estudio de radio y de televisión de puertas abiertas para que todos y todas ejercen su derecho a la comunicación. Y hablen de lo que quieran, ¿no? Ya estuvimos dos meses en Tecnópolis, y allí muchísimos chicas y chicos se hicieron reportajes entre sí, le hicieron reportajes a sus papás y sus mamás. La verdad es que quienes más disfrutan de este juego, y además muchos de ellos dicen que el trailer es como un transformer, ¿no? Es como un robot que se despliega, y de un lado queda el estudio de radio y del otro el de televisión, muchos de ellos se apropiaron del espacio, se divirtieron muchísimo, y entonces estamos invitando a que todos los días de 4 a 10 de la noche, es decir, si se nubla un poquito, ustedes se pueden escapar de la playa, pueden subir al trailer y hacer un ratito de radio y televisión, también a la noche cuando salen a comer o a caminar por la costa o por la zona comercial, pueden venir. Y no solamente la gente que está en Santa Teresita, estamos ahí en un lugar muy céntrico, se puede llegar desde el Mar de Azcó, desde San Clemente, desde San Bernardo, desde Costa del Este, desde el Mar del Tuyú, desde todos y cada uno de los lugares donde la gente está vacacionando. Es una experiencia divertida, es una experiencia educativa, y a partir de que ahora estamos viendo con algunos nubarrones el final de la pandemia, el trailer de la Defensoría del Público va a recorrer todo el país. Pueden ir, si están en el municipio de la costa o en algún municipio vecino, pueden ir al trailer de la Defensoría del Público, que está en 34 y Costanera, en Santa Teresita, pero también tenemos una página web donde, si usted ve algo que lo enoja, que lo entristece, que lo angustia, que lo ofende, en un medio radial o televisivo, puede hacer el reclamo ante la Defensoría del Público. Y nosotros no tenemos potestad sancionatoria, no podemos aplicar ni una multa, pero hacemos de puente con el medio de comunicación y tratamos de conseguir una reparación. Una reparación que puede tener la forma de un curso de capacitación, que puede tener la forma del otorgamiento de un derecho a réplica. Nos la pasamos trabajando en esto, y la verdad es que tenemos muy buena receptividad por parte de los medios. De manera que cualquier persona, cualquier residente del territorio argentino, puede hacer su reclamo en defensadelpúblico.gov.ar. Somos Radio Noticias.